¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Plants vs Zombies de Héroes Y pueden ver que el zombidito estúpido ya se fue Y pues esta vez tenemos a Spartaco Una muy buena seta no es planta de evento que sería muy bueno que la tengan, las cuatro Otra cosa más que podemos ver es que hay nuevos sobres Y pues es el sobre de plantas, el sobre de frutas, perdón Si tienen menos de lo que hay aquí sería muy bueno que lo compren Ofrece muy buenas legendarias o raras en este caso Y pues vamos a probar suerte, vamos a ver que tal me va Tengo la mitad de lo que ofrece así que cualquier cosa estaría bien Listo, esta vez me fue bien Un entorno que es muy bueno Y también el cactus fruta planta nopal Que no tengo mucho de esta planta Así que esta vez me fue bien Y vamos a lo que vendría el acceso anticipado Shamrock es una respuesta poderosa a los zombies con mucha fuerza Úsalo para eliminar zombies mejorados con el mazo de no triturar Voy a jugar con puños de hierba vs un zombidito Zombi de infinito Así que... Veamos que tal me va Y pues creo que ahí está bien todo Creo que la estrategia es conservar al poder de maceta Ya que todas las plantas van a aumentar su poder Así que veamos que tal me va con esta estrategia Perfecto, dejo el espacio de sí Vemos que tiene planeado zombi infinito Le subió su poder a su zombidita Pero lo que no sabe es que va a ser destruida en este momento Destruimos su zombidita Uno menos Y por el momento las cosas quedan ahí Aumentamos a zanariotops Y otro zanariotops Esos zombi es de los últimos que salieron de los triásicos Así que por el momento vamos a utilizar a este truco planta Y vamos a seguir bajando vida Ya que por el momento no nos afecta tanto Y creo que es hora de utilizar el poder de maceta Listo Y utilizamos poder en maceta A ver si tienes que combatirlo Zombi infinito Y pues destruye mi poder de maceta Pero Pero Yo también destruyo a su zombi Listo Este también es triásico Ok, está bien Debo de jugarlo en una planta Por el momento no tengo plantas Pero creo que con esto se acabaría Ya que no creo que tenga algo más Y pues Gracias a zanariotops Ganamos Y también a poder de maceta Que ayudó mucho Espero les haya sido fácil Este reto diario Y pues si les gustó Ya saben pueden compartir Poner me gusta Comentar Suscribirse Y pues Sin más que hacer En el día de hoy Del reto diario Pues nos vemos hasta la próxima Sin más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.